Muy buenas, gentecilla, no espera, eso es de Dr. Alec. Muy buenas, locos de la nada. ¿Y qué tal estamos? Estamos aquí con otros ojos que me han cambiado. Y estamos en el Madrid Zombie, en el capítulo 37. Ahora sé contar, antes no, pero bueno. Perspectivas, es como se llama. Así que comencemos en la santa y media vez. Así que dice el señor, entra por la puerta y enseguida ves que está triste. Desde más mayores se acercan a él. Le ayudan a sentarse y miran preocupados una de sus largas piernas. No te mueves, Claudia. El señor dice tu nombre. Siguiente. ¿Cómo dice tu nombre? ¿Qué somos ahora, Claudia? Bien, vamos a seguir leyendo. Va un poco lento. Aprietas las manos como si tuvieses un regalo y miras hacia arriba. Los adultos te observan y dan un paso adelante. Te detienes y te acomodas tu vestido. El señor te vuelve a llamar. ¿Claudia? Su cara te lo guarda, papá. Pero hay otra cara diferente que también es, papá. ¿Quién es ese señor? ¿Claudia? La voz del señor me va a quitar el nombre. Es suave como el jabón y además cuida mucho de ti. Va a pasión y ha cuidado de ti. Qué triste que parece, papá. Claudia, no vas a saludar a tu padre, pero una mujer que te gusta mucho. Papá fruce los ojos. Viendose, el señor se lava. Le lava su pierna. Hola, papi. No dices nada. Hola. Papá fruce los pies y te quedas quieta. El señor parece todavía más triste. Parece que es todo un sueño de Claudia, pero bueno. El señor parece todavía más triste. Claudia, o que somos el personaje y estamos oyendo como si fuéramos Claudia. Que eso también es posible. Y te vuelve a repetir a soñar el nombre de la niña. Dice, señor, está bien. Dice, ¿y qué no sabes si es papá? Imágenes y sonidos dan vueltas en tu cabeza como si estuvieses viendo la televisión. Te duele la frente. Dóbulas las rodillas y te sientas en el suelo. Sientas los ojos pesados y tibios. Las imágenes no se tienen. No sabes cómo apagar la tele. Y lloras. No se ha apagado la tele. Qué pena. Yo quiero apagar esa mierda. El señor se levanta haciendo muchos ruidos. Camina como una abuela hacia ti. Y se arrodilla. Claudia, joder, madre de Dios. Me van a quitar el nombre de la niña. Los cojones. El señor te coge de sus brazos y te besa los ojos pesados. Las imágenes desaparecen cuando le ves la cara. Dejas de llorar, ríes y abrazas a papá. Papá. He dado, ¿eh? No, no he dado, sí. Ahora sí. Con club 10 brazos examinas tu pierna. Compruebas que el equipo médico ha culminado su labor. Un ventaje blanco rodea tus muslo. Bruno Piqué. Ahí tienes una falta. Tus muslos no puede ser. Será tu muslo o tus muslos. Pero tus muslos, no sé. Aún puedes sentir el alcohol cosquilleándote el cerebro. No soy muy quisquilloso con las fratas, por cierto. María con gasas y tijeras en la mano. Te observa con rostro de cirujana exitosa. Sobreviviré. Dices con una mueca. Eso me temía. John, suelta una carcajada y te golpea el hombro. Pero no habíamos hecho explotar un coche o algo así o lo que sea. ¿Siguimos sin saber nada de Víctor? Nada. Es muy extraño. Es verdad. ¿Dónde cojones está Víctor? O sea, no les llegaba a muerte. Me caía un pelín mal en algunas ocasiones. Pero no les llegaba a muerte. Aparte que ciertamente cuantas más personas seamos, mejor. ¿No? Bien. Vale. Eso me tardo cambiando de tono y de postura. Aún tenemos que ir a buscar agua. La situación es crítica. Manuel, por supuesto, se quedará aquí. Iremos solo tú y yo. John. Ok. Cristina parece callada. Vale. El dudo repasa el salón con la vista. Joder. Qué alto está a veces. Y no te dirige a ti. Muy bien. Voy a necesitar unas cuantas botellas de agua. Tu mochila y el cuchillo de caza de parallón. Puedo daros más que eso. Dices con una sonrisa engreida. ¿Eh? Abre la mochila. Eduardo se acerca a ella con cautela como si al abrirla pudiera salir de dentro una colebra. La coja te mira, asciendes y el cierre se queda al abrirla. Se queja al abrirla. Los ojos cerrados se agradan cuando encontrarse la pistola y los walkie-talkies. Agradecerlo a la policía municipal de Madrid. ¿Cómo? Puedes subir a la azotea con los prismáticos y guiarnos a través de los walkie-talkies. No tendremos punto ciego contigo arriba. I like it. Añade John asintiendo. Aún quedan unas cuantas horas de luz y solo tendrás que avisarnos de posibles amenazas. ¿Y nosotros nos llegamos al resto? Manuel, el faro me gusta. Manuel, el que todo lo ve. Suena bien. Manuel, el ángel de la guarda. Cuidando de Eduardo y John. Es un gran plan. ¿Pero quién soy a esta vez? Yo qué sé. Manuel, el ángel de la guarda. En la azotea. Uy, qué bonitas, magen. Curiosa. La brisa ondea tu sudada de la gris. ¿Cómo observas las figuras diminutas de John y Eduardo? Salir del portal. ¿Crees ver un avión a distancia? Pero es solo una nube movida por el viento. Hace tiempo que no oyes un par de turbinas tronando en el cielo. El mundo está involucionando. Está sentado en una silla en el extremo sudeste de la azotea. Prismáticos, igual que Talqui, descansan en tu regazo. ¿Eduardo? ¿Estás en eso? Eduardo, ¿me oyes? Alto y claro. Viene la respuesta enlatada. ¿Qué ves? Te llevas los prismáticos al rostro. Y oteas a la distancia. Las copas de los árboles susurran debajo por todo. Aparenta estar tranquilo. Aparenta, te repites a ti mismo. Aparenta estar tranquilo. Presiona ese botón. La calle detrás del portal parece estar despejada. Haces una pausa. Pero los árboles de la acera no me permiten ver demasiado. Vale. Desde aquí se ve bien. Está despejada. Escucha los pasos de ambos hombres sobre el pavimento. ¿Hacia dónde vamos? Con un láser recorres las inmediaciones de la operación hasta dar con la mejor ruta para llegar al río. Aún sientes la herida latiéndote debajo de la venda. Ok. Girad a la izquierda. Y continuad hasta el parque. Hay una pista de baloncesto. Atravesadla y llegaréis hasta la autovía. O sea, hay que atravesarla. Bien. Entendido. Veo una figura junto a un balón descolorido en la pista. Infectado. No lo sé. Se mueve. No se mueve. Está sentado o sentada junto al balón. Vale. Uno. No será problema. ¿Algo más? Recorres el parque con los prismáticos. No veo nada más. Vale. Manténenos al tanto. Ok. En bloque 2. Construye tu visión durante unos segundos hasta que las dos figuras aparecen en el parque. Supongo que eso te pondría nervioso. A mí también. El sol alarga sus sombras y la de los árboles. Un pájaro trina en algún lugar de la azotea. Siguiente. Venga, coño. Víctor. Piezas de pronto y vuelves a enfocar los prismáticos sobre la figura. Ajustas las lentes una y otra vez. Pero no consigues distinguir su rostro. El drogador John está a metros de la figura. A mí el mundo se mueve demasiado deprisa mirando por los binaculares. Los despegas durante un segundo e inhalas. ¿Qué ha sido eso? El hombre junta el balón. Está muy infectado. Dice el drogador. No era Víctor, ¿verdad? No. ¿Y por qué habéis disparado? He oído los frenos desde aquí. Se nos ha echado encima. Estaba allí sentado con la mirada puesta en el balón. Y le prende y pregó un bingo y se abrazó sobre nosotros. Como si os hubiese estado esperando. No lo creo. Ok, esperad unos minutos mientras exploro que hay más adelante. Entendido. O sea, se ha avanzado el señor ese que estaba ahí mirando a un puto balón. Bueno, las imágenes se expanden y contraen con cada oscilación de tus médicas. La autovía es una serpiente de asfalto que se extiende a ambos lados. Tu propio movimiento te confunde y contienes la respiración para enfocar los binaculares. Una imagen curiosa. Miras dentro de los vehículos diseminados. Y que hay los encuentros vacíos. Un cartel azul a tu izquierda. Reza la M30 a centro. Y alguien ha añadido pintura negra a Madrid. Igual muerto. Unos metros por detrás distingue a un grupo de figuras alrededor de un autobús. Detuces que son zombies por sus movimientos. Están a distancia segura de Johnny y Eduardo. Nada que preocuparse supongo. Más allá del autovía se alza en terreno pedregoso. Cubierta por hierba seca y algunos árboles. Finalmente el cauce de río aparece serpendeando detrás. Flaqueando por unos cuantos pántanos de sombra. Un puente de madera conecta ambas orillas. Y si haces silencio y cierras los ojos. Puedes oír el ruido del agua. Lo cual te recuerda tu sed. Vale. Solo he visto un grupo de infectados en el oeste. En el oeste. Júntalo a un autobús. A unos 300 segundos metros de vuestra posición. ¿Cuántos? Dame un segundo. Como un francotirador apuntas al autobús azul. Y si intercierras los ojos. Uno, dos, tres. ¿Sabes contar? Los zombies chocan unos con otros. Y te cuesta diferenciarlos. Seis por ahí. No veo más. Ok. Pero solo veo la parte trasera. No puedo ver dentro del vehículo. Comprendo. Eso quiere decir que pueda haber más. Vuelves a la mirada a los manzanares. Y trazas una línea con los mismáticos. Vuelves a tratar con las siluetas acachadas de Eduardo y de John. Vale. Seguirá. Te vas a la autovía y el terreno. Y llegaréis al río. Perfecto. Avanzamos. ¿Y a dónde vamos? Esa es una buena pregunta. Separe los binoculares de tu rostro durante unos segundos. Y observas a las hormigas de tus compañeros y saqueando por la autovía. Dejan atrás un coche volcado, una farola chamoscada, una motocicleta y sin ruedas. Y se adentran en el terreno árido. Los ves avanzando y luchando por sobrevivir. Y sientes que mientras te traigan agua son necesarios. ¿Quieres que sobreviva? No, prefiero que sobreviva. Logro desbloqueado. Uno para todos. Todos para uno. Algo dentro de ti quiere protegerlo. Sabes bien que ellos lo harían. Y lo han hecho contigo. Pero no se trata solo de un de sobreviviencia y la de Claudia. Eduardo y John son parte de tu comunidad en este mundo de muertos. Lo que les suceda a ellos te sucederá a ti. Y ahora mismo es hora de protegerlos. Muy cierto. Y en el dedo continúan ganando terreno bajo el sol. Están a unos 50 metros a la orilla. Cuando veis una banda de pájaros surgir de los bosques de los árboles que rodean a ríos deteneos. Nosotros también los hemos visto. Aprietas los prismáticos y investigas la zona. El último de los pájaros abandona el follaje. Las ramas se mecen en unos segundos y vuelve la calma. Con la que la desnudas los árboles con la mirada. Y las quedas desnudos. Y dicen. ¡Ah! ¡No! ¡Estoy desnudo! Puedes ver el río correr debajo del puente. Pero unos metros más a la izquierda. Con otros tantos a la derecha. Los árboles ocultan el manzanares. Una nube de polvo se levanta del camino de tierra. Y atraviesa la arboleda como un espastro. Troncos y ramas. Y hojas. En un consón escudo que ocultan el pequeño bosque. Y bien. El walkie talkie revive con la voz de Eduardo. Continuad. No estoy seguro. No estoy seguro. Yo nunca estoy seguro. Pero bueno. No puedo ver que hay entre los árboles. Dices con la lengua que está aquí en tu derecha. Y los filmáticos. ¿Vosotros veis algo desde ahí? Hoy es un maullido a través del aparato. Y enseguida ves a un gato negro saltando de la copa de un árbol. Es un gato. Dice Tato. Lo veo. Joder. Menoso está el felino caer solo. Corre en la dirección contraria. Y desaparece entre los árboles a izquierda de John y Eduardo. Herviendo vuelve a mecer las hojas. Aprieta los binoculares. Y escutriñas los árboles de donde ha salido el animal. Contraís la mandíbula. Manuel. Entonces ves un zapato. LOL. Ya. Eso está bien. Que sea. Y otro. Y otro. Y otro. Zombies. Les lojo esa. Lo cual quitaré decenas de ellos. Es una ráfaga besada. Todo señalando el río. Y dos figuras corriendo hacia él. ¿Qué conocéis? Volvéis ya mismo. Os han visto. Volvéis ya mismo. Los ojos reanimados buscan al gato. Y se encuentran con dos premios más suculentos. Luego que llene. Me pregunto. ¿Los animales se infectan? Extienden sus manos hacia los subliriendes. Y arrestan los pies lentos por lo menos. Los gemidos sigan hasta la azotea. Los joder si que gritan. Vamos a completar la misión. Espero que no sean gemidos. Sembran. Ya sabes. Bueno. Vamos a completar la misión. Llega la fuerza en la tarde. ¿Estáis locos? Grita. Se desengañen. Ah sí. Vamos a coger agua. Esta vez no hay respuesta. Observas a los hombres hundiendo botella tras botella de orillas del río. Mientras miran sobre sus hombros. Están chiflados. Sí. Los infetados van recortando a distancia. Si mueren no soy responsable. Este instante nace el manzanaer. Es como si fuese el lagonés. Un monstruo que coge a John de su chaqueta y lo lleva al agua. Dios. Los infetados siguen recortando a la distancia. Y yo no coge a la criatura después. Porque si impide que hunda sus dientes en el brazo de John. Menos malo. Aún así. Zombie les aferra a la chaqueta de inglés. Y castañe a los dientes. El primer infetado que salió del bosque. Está a solo tres pasos de dedo. ¿Qué hago? Gírate y dispara. Cuidado. No sé. Gírate y dispara. Yo que sé. Tu voz explota. Tiene cualquiera que daba. Y menos en un segundo. Oye si disparo. El zombie cae al suelo. El resto sigue avanzando. El dolor vuelve a dar la espada. Y pone punto. Y mira en las cienes del zombie que aún se aferra a John. Y otro disparo se oye. Los sesos de infectado explotan. Y John se deshace de su abrazo. De pie en la rodilla. Ambos hombres contemplan la situación. Con ojos desorbitados. Aumentando a su izquierda. Cáptate atención. Sigue el estímulo. Con los prismáticos. Si te encuentras aún el autobús. Decenas de infectados. Te suman. A los que estaban en el asfalto. Y comienzan a seguir. Los rugidos. Freniles del río. ¿A dónde les llamamos? Hay zombies por aquí. Así que ¿a dónde vamos? Hay zombies por aquí. Hay zombies por allá. Así que en el 1 no sería buena idea. Si están aquí en el 1 no sería buena idea. En el 2 sería la mejor idea. Porque yo me preferiría el 2. Rápido. Seguid al gato. Corréis hacia los árboles. Eduardo y John se clavan la mirada. Es fantasma. ¿A qué le ha cagado? Dios. Adquiere y te salen en el arboleda. Los muertos los persiguen detrás. Que los que han salido del autobús siguen los gemitos. Intentad revisar lo que sucede. Pero la vieja ceción te oculta. Te lo oculta. ¿Edwardo? ¿Edwardo? Dios que no muera por favor. ¿Y John? ¿John? Silencio. Llega la respuesta al fin. Aprieta sobre el que te haces caso. Siguen vivos. Ves como más y más zombies se os parecen entre los sabores. Y aprieta esta monedilla. ¿Cómo no hablar? Para no hablar. No puedes ni imaginar lo de los ojos de John y Eduardo están viendo. La tierra gira con su ejército de muertos. Y el sol empieza a fundirse en el horizonte. ¿No ves? Preguntas la voz sepulcral de Eduardo. Estudias los sabores intentando archivizar lo que se oculta entre los troncos. ¿Ves figuras cadavéricas? No. Susurras. Mira para arriba. Mis estandicatas son a mano perforando la copa de un árbol. ¿Un infetato? Sus vedas. No. Los infetatos no saludan. Los veo. Siguiente capítulo. Escape. A la noche. El sol ha desaparecido finalmente detrás del horizonte y la luna refleja sus rayos sobre dos rostros rodeados por hojas. Debajo un enjambre de criaturas ambientas rodean el árbol como tiburones y los gemidos han reemplazado a los grillos. Saben que estamos aquí. Escucha, Eduardo. Ves el movimiento de los zombies bajo el árbol como un grupo de fanáticos danzando alrededor de una hoguera. Los veo. La luz lunar tiñe el escenario de un color plateado como te permite divisar a las criaturas. Pero de vez en cuando una nube gris se interpone y te quedas a oscuras. ¿Cuál es el plan? Pregunta a Eduardo. Explora el terreno. Su primero. Vale. Esperas unos minutos. Hasta que la nube gris deja de absorber la luz y escudriñas el terreno. Unos treinta. Una treinta de infetatos custodia la circunferencia del árbol. El resto está esparcido por el terreno que separa el río de la autovía. Deambulándote esteradamente entre la vegetación. Me temo que ahora mismo estáis en jaque. Dices volviendo a la pista en la copa del árbol. ¿No ves ninguna escapatoria? Responde Doro. Que no le hace mucha gracia el símil. De momento no. Déjame seguir explorando. Tus ojos recorren una y otra vez el terreno. Buscas algo nuevo en el escenario que no cambia. Una fervor gruesa de infectados hace que saltar el árbol sea un suicidio. Y sin bajar del árbol no hay escape posible. Si a la montaña no va a Mahoma, los zombies tendrán que irse al árbol. Tenemos que deshacernos desinfectados para que podáis bajar del árbol. Vale, alguna idea. Fuego, ruido, gato. ¿Fuego? ¿Ruido? Alor fue muy raro. ¿Cómo te viste? Era el ruido. El volumen de cualquier que está al mínimo, ¿verdad? Sí. Vale. Podéis subiros al máximo. Luego envuelves el aparato de tu chaqueta y lo lanzas lo más lejos que puedas. Silencio. El trato espera a que termines de explicar el plan. Una vez haya utilizado... Haré... El mayor ruido posible desde aquí. Los espectadores seguirán el sonido y podrás bajar los sobres si corred hacia la luminosación. No sé, también he pensado en... No sé, también he pensado en... A ver, el fuego, que es lo que dice cuando digo fuego. ¿Tienes un mechero contigo? No, espera, que le pregunto yo. Tampoco. Vale, ¿algo con lo que hace el fuego? Nada. Ok, también he pensado en el gato. ¿El gato sigue vivo? Sí, a través de... Está a tres a bares de distancia. En esta izquierda, corrucado en una rama. ¿Podéis sacrificarlo para escapar? ¿Cómo? ¿Aún tienes la pistola? Sí. Si disparas el enemigo, cae el suelo. Los infectados tienen su cena y vosotros podéis bajar el agua. ¿Y si no cae el suelo? Es una posibilidad. ¿Y si fallo? Vuelves a disparar y si te quedas sin balas, pensamos en otro plan. No lo sé. ¿Qué hago? Es que si no pediremos igual que Tarky. Pero podrían no ir al gato. No, podrían ir al gato. Pero son gatos no se tardarían mucho en comer. Estoy dándole vueltas, ¿eh? Voy a pensármelo. He vuelto. Después de pensarlo, no, está en dos minutos. Creo que voy a elegir el gato. Lo siento por el gato. Lo siento, animalistas. Se va a entrar otro animal. Lo siento. Es serio. Lo siento. Es serio. Pero a veces que se tiene que sacrificar a algo para salvarte, ¿no? Lo siento por el gato. No quería matarlo. Pero es que no sé. Puede que ruido ni siquiera escuche. Aparte que son puestos igual que Tarky. ¿Qué ruido va a hacer eso? O sea, en serio. Y falla. Segundo disparo. El gato. No. Otro fuego. La potencia de disparo deshabilita el gato. Le da el maracay. El gato intenta, así sea una rama, se parte. Yo no intento coger. Pero llega tarde y se puede deshabilitar. O sea, bien. Gritas. El cuerpo de inglés se parecía sobre la rama. John, le gritas a la noche. Me parece haber perdido la cuenta de hacer el termotófono. Joder, coño. ¿No puedo repetir? Bueno, no he muerto yo. Han muerto otros por mí. Bueno, puedo volver atrás. Vale, pues ahora lo veis. El ruido. Pues nada, pues me quedo sin Wacky Tarky. Pues que se hubiera dejado... Es bueno que he estado al mínimo, ¿verdad? Sí. Bien, pues entonces el Wacky Tarky es la mejor opción. Maldito gato. Debería haber utilizado el este. Muy bien. Entonces esta será la última vez que hablemos. Hasta que vuelvas a la abriñación. Eso es. Hay más obstáculos en el camino. Algunos efectos se han quedado en la autovía, pero son pocos y parecen lentos. Vale. Cuando quieras. Dame un segundo. Coger y miras como un búho en todas las sirenas hasta quedas con el cartel. ¿Lo has envuelto? No. Si no, no podría hablar contigo. Cierto. Hasta ahora. Hasta ahora, Manuel. Atraviesa la noche. Atraviesa unos cuantos pasos del árbol. Pues sí que son torpes con el gato, ¿eh? M30. Madrid muerto. Madrid muerto. Dos cuerdas vocales vibran enrabiadas. El sonido enlatado en talla estalla en el suelo. Las criaturas giran sus cabezas en segredas. Expresiones de rabia y hambre se erigen al aparato. El trato y John permanecen quietos como estatuas. El sonido continúa trayendo muertos. Y tú sigues vaciando los formales sobre igual que Talki. Tardes la carganta y aún así continúas desayunando. Y aún así no, ni siquiera había matado al gato. Eso también. Una gran que te hace. Los infectados han llegado ya al sitio desde hace tiempo de ese pequeño autobús. Otros tanto van de camino. Algunos destacados del autobús y otros que pululaban por la zona. Se unen al grupo de oyentes aún quedan rodeados por el árbol. Entonces un guacetalqui pisa... Entonces un zombie pisa guacetalqui. Suspíes el resbal y cae boca arriba al suelo. Las figuras caen sobre la hierba a centímetros de los cinco. Ruedan y comienzan a correr hasta la habitación. Y el resto sigue embobado con tu voz de barítono. Y las luces reflejan sus enasambres blancos. Mientras avanzan con una brisa hacia la autopista. Y los cinco quedan de atrás. Y lo mismo. Te ibas la mano a la frente y dejas de gritar. M30 Madrid. M30 Madrid. Estás todo el rato así. Tu audiencia se gira. Entonces, interesada por el miento de los cinco. Comienza a seguir los objetos. El botón de no intentar asilitar. Pero no una tost de serrucha en la garganta. Nubro desbloqueado. Ruidoso. M30. Zombies se unen a los perseguidores. Pero estos han perdido de vista sus presas. Johnny Dardone atrevesado. Y ahí ves como recorren la pista de balcesto. Al lado de la organización. Giran a la derecha más adelante. Y los pierde de vista durante unos segundos. Y reaparecen en el portal. Y la puerta se abre. Entran Eduardo y John. Sanos y salvos. Gracias a ti. Capítulo 40. Y aquí lo dejo. Porque si no se hace más largo. Que el capítulo anterior. Que solo eran 27 minutos. Que podría seguir. Pero. Cosas que pasan. El río del infierno. Cotorgar olvidó las almas de los muertos. Así que nos vemos. Chiflados. En el siguiente capítulo.